Mostrando su mejor desempeño en el campo de juego están las jóvenes promesas del fútbol barranqueño, mientras son observados por quienes desde el Club Millonarios están atentos a las destrezas de estos deportistas. Fue un día bastante acogido por los deportistas, por los mismos padres de familia que nos acompañaron en la cancha. Darle gracias a Dios porque ayer fue aparte de todo un clima espectacular. Se jugó todos los partidos programados, se anexaron dos partidos con excelentes resultados, fueron tenidos algunos niños en cuenta y pues un trabajo muy bueno que se quiso hacer para el fútbol de Barranca Bermeja. Este trabajo se viene realizando en diferentes escenarios deportivos hasta donde llegan desde Proviclub en Barranca Bermeja a mostrar su talento con la esperanza de una oportunidad en el equipo Los Millonarios. Hasta el momento 40 jóvenes y niños han sido preseleccionados. Nos acompañó el profesor Edgar Moreno del Club Los Millonarios, quien estuvo muy atento fichando a los niños, prestando la atención en su jugada, en sus movimientos y de esta forma pudo detectar algunos talentos. El objetivo era ese, captar algunos talentos para una futura presentación que va a haber en la ciudad de Bogotá, de los cuales se debe coordinar con la solicitud de un formulario y una respectiva convocatoria que les van a hacer a todos los preseleccionados. Así, confirman complacidos lo que se realiza en escenarios deportivos de la ciudad, en donde han visto con detalle un excelente nivel en jóvenes barranqueños que podrían convertirse en las futuras promesas del fútbol profesional colombiano. Por ahora, diferentes encuentros deportivos se realizarán para continuar con el proceso de selección. Gracias.